Princesas y dragones Hace muchos siglos, los dragones raptaban a las princesas de sus castillos. Pero a medida que cogieron mala fama, raptarlas se hizo cada vez más difícil. Por eso los dragones decidieron cambiar de estrategia. Se disfrazaron de príncipes. Así pues, se ponían su mejor atuendo y golpeaban a la puerta del castillo. Las princesas salían ilusionadas de su fortaleza al encuentro del amor. A los dragones no les quedaba nada fácil fingir que eran príncipes. Eso era como contener la respiración bajo el agua. A veces durante la cena alguno sin querer eructaba una llamarada. O en la mitad del baile alguno perdía sus zapatos y quedaban las zarpas al descubierto. Pero eso ya no importaba tanto. Porque las princesas siempre ven lo que quieren ver. Y no veían dragones disfrazados, sino príncipes de verdad. Al final, ya no era necesario raptarlas y volar por los aires. Con un anillo de matrimonio era suficiente. Pero luego de la boda, los dragones se cansaban de fingir que eran príncipes. Entonces, un grito durante la cena era la primera señal. O un puñetazo en pleno ojo, o un tabique roto, eran la rotunda conclusión. Entonces las princesas regresaban corriendo con sus maletas a su castillo, solo para descubrir que la puerta ya estaba cerrada. O que su padre, el rey, también era un dragón y hasta ahora lo veían. Porque las princesas siempre ven lo que quieren ver. ¡Gracias!